Hola, buenos días a todos y bienvenidos a nuestra tercera actualización de la situación en Chile de la pandemia COVID. Esta publicación se hace el día 10 del 4, principalmente con los datos reportados el día de hoy por la World Health Organization o OMS y los datos liberados hoy de Chile. Los de Chile en general tienen 24 horas de fase, representan los datos del 9 de abril y los de la OMS representan los datos de 24 a 48 horas según el país. Los de Estados Unidos, los pocos datos que aparecen de Estados Unidos están tomados de la CDC. Aquí está justamente un par de diapositivas para que se acuerden la evolución de la enfermedad. Pueden poner pausa y mirarla y como les decíamos desde un principio aquí el objetivo es aplanar la curva para no sobrepasar la capacidad del sistema de salud. Como dijimos, Chile está en una situación levemente avantajada con otros países, no tanto como Corea o Alemania, pero mejor que Chile, Italia, o sea que Italia, España y Estados Unidos debido a que tuvo una detección más precoz de la expansión de la enfermedad en la comunidad versus las primeras muertes. Las primeras medidas que se tomaron fueron muy muy tempranas, antes de que otros países se dieran cuenta que fue la suspensión de clases, comercio, toque de queda y cuarentena de comunas. Esto hasta el 25 de marzo, que no habían tenido efecto todavía sobre la expansión de la curva. ¿En dónde estamos? Aquí este es el único gráfico que muestra datos hasta el reporte del 8 de abril, o sea de ayer, del 9 de abril, que refleja lo que pasó el 8 de abril. Vemos justamente las nuevas medidas que se han ido aplicando, que son cuarentenas principalmente fuera de Santiago, en distintas regiones, Temuco, Chillán, Punta Arenas, Engualpén, San Pedro, etc. Y se agrega la cuarentena de la Araucanía en Nueva Imperial y de la mitad de Puente Alto, que todavía no inician en este gráfico, ya que iniciaron el día de ayer 9, por lo tanto todavía no alcanza a ser representado y no tienen efectos. Ahora sí, aquí todas estas medidas tienen efectos sobre aplanar la curva, pero aparecen dos medidas que al revés, lideran un poco los efectos restrictivos y podrían generar un incremento de la curva más adelante, que son el día 2 de abril, que se liberó Independencia y está empezando a tener sus primeros efectos, y este lunes se van a liderar las cuarentenas en alguna de las comunas de la región metropolitana. Se va a liberar en Providencia, Pitacura, Lobarnichea, la mitad de Ñuñoa y la mitad de Santiago, pero eso todavía no ha empezado en efecto y todavía no vemos esa última los efectos sobre la curva. Acordarnos que la incubación de esta enfermedad tiene 5 días, por lo tanto recién a los 5 días vemos los efectos de las medidas. De la mayoría de las medidas aquí expuestas ya estamos viendo los primeros efectos, hubo en algunas ya efectos francos, hechos y derechos, pero la cuarentena de Hualpén, San Pedro, Nueva Imperial y Puente Alto todavía no vemos ningún efecto. Sobre la hospitalización el efecto es 7 días después de esos primeros 5, o sea 12 días después de tomar las medidas, y ya estamos viendo de las primeras medidas estamos empezando a ver el efecto de la curva de hospitalización que debiese seguir la curva de infectados positivos siempre y cuando logremos mantener la misma proporción de screening y testeo. Y finalmente la curva de mortalidad se representa 7 días más, o sea estamos hablando de 14 más los primeros 5, 19 días de tomada la medida se empiezan a ver los efectos sobre la curva de mortalidad y como vemos recién estamos empezando a ver los efectos de la curva de mortalidad de la suspensión de clases y la suspensión del comercio, eso es mucho más tardío. Por lo tanto todavía no podemos tener una buena apreciación de los efectos de esta sobre la curva de mortalidad y si la curva de mortalidad está siguiendo la curva de casos. Las comparaciones que ya hemos hecho previamente, Chile versus otros países ha ajustado los casos por millón de habitantes para tener una comparación adecuada ya que cada país tiene distinto número de poblaciones, con esto lo ajustamos. En los primeros 37 días de evolución y este se ajusta y se ajusta al inicio de la... todas las curvas se ponen en un inicio una apreciación subjetiva de cuando empiezan a expandirse los casos y como vemos Chile sigue la tendencia que ha seguido hasta lo que le había mostrado las semanas anteriores que es la curva roja, un poco más abajo de Alemania acordarse que iba junto a la curva alemana hasta que los alemanes empiezan a hacer mucho más testeo versus Italia, España que van mucho más arriba y Corea que va mejor. Cuando hacemos un ajuste de inicio de las curvas un poco más prolijo en vez de ser tan subjetivo-objetivo y la ajustamos al inicio. Todos los países empezamos a compararlos cuando alcanzaron entre los 3 y 4 casos por millón de habitantes. Estas son las curvas y vemos que no es muy distinto a lo anterior. La curva roja es la de Chile que va justamente entre la de Alemania y la de Corea considerando nuevamente que Alemania hace más screening y tiene más detección. Y aquí aparece la curva de Estados Unidos que es la curva azul que va entre la curva italiana y española y la curva amarilla que es la española es donde van peor. Si le ponemos un poco de suma a esto justamente el eje vertical lo pasamos a 1.400 casos como tope en vez de los 3.500 que tenía antes podemos ver básicamente lo mismo pero con más detalle del comportamiento inicial de las curvas pero no se sale de lo anterior. Como estamos en los nuevos países o comparándolo con los nuevos países que han empezado a aparecer más en boca en las noticias que son el Reino Unido que es la curva anaranjada o más rosada y Francia vemos justamente la misma evolución al principio digamos un poco más alto que la curva de Francia y muy parecido a la curva de o sea digamos parecido a la curva de Francia y un poco más alto que la curva del Reino Unido pero la verdad es que esas curvas se dispararon antes que la de Chile y la de Chile sigue más controlada en los tiempos de evolución que llevamos ojo que queda mucho por delante las comparaciones con Corea que al principio vivíamos similar pero con una inclinación un poco más alta después a los 37 días podemos ver que definitivamente estamos peor que Corea en el control Corea alrededor del día 25 a 27 ya estaba empezando a controlar esto y ha alcanzado una estabilidad alrededor de los 200 casos por millón de habitantes mientras nosotros todavía seguimos con un incremento más lento que otros países pero ya llegamos a los 350 casos por millón de habitantes y todavía no tenemos controlada la curva de expansión respecto a Alemania que les habíamos mostrado que al principio había parecido después Alemania se pega un salto seguimos una tendencia parecida a la alemana por lo tanto si seguimos esta tendencia aunque tengamos menos detección debiésemos esperar que los casos sigan incrementando exponencialmente dentro de las próximas semanas y acá está la última curva de 37 días respecto a lo que les había mostrado antes que cómo va el incremento porcentual diario de los casos desde más menos que partió esto alrededor del 4 de marzo podemos ver que hasta el 18 de marzo estábamos con un incremento promedio de más de un 30% después de eso entre el 18 de marzo y el día 26 de marzo estuvimos alrededor de entre el 25 y el 30% después del 26 de marzo lo que hemos visto hasta el 3 de abril es que nos hemos mantenido entre el 20 y el 10% y ya después del 3 de abril esto se ha ido estabilizando bajo el 10% y ahí estaban las primeras medidas y vemos todas las otras medidas que se han ido aplicando ojo que el 7 de abril empieza a hacer efecto la eliminación de independencia de la cuarentena de independencia lo cual podría tener un efecto perjudicial aumentando la cantidad de casos o la expansión y cómo va la comparación porcentual lo mismo que les había mostrado antes cómo fue el incremento porcentual cómo ha ido bajando a lo largo del tiempo comparado con otros países ojo que acá hay un pequeño ajuste en vez de calcular el incremento porcentual el cálculo está hecho en base a la cantidad de nuevos casos el porcentaje de nuevos casos respecto a la cantidad acumulada de ese mismo día no del día anterior por lo tanto no es propiamente tal un incremento porcentual pero se acerca bastante con menos pique y menos variaciones exorbitantes sobre todo en la primera parte y está de hecho en todos los países de la misma forma para permitirnos comparar y justamente la mayor variabilidad de esta forma de calcularlo un poco distinta se produce al principio versus al final esto siempre el incremento porcentual al final va a ser un 1 o 2% más de lo que es este cálculo pero esto nos permite calcularlo y tener una apreciación la línea roja es la línea de Chile la línea amarilla igual que en otros gráficos es la de España la verde es la de Italia la celeste es la de Alemania y la morada es la de Corea del Sur como vemos Chile desde el principio entre el 5 y el 10 y los 5 y 10 primeros días la verdad es que la expansión era alta pero sí siempre se mantuvo más baja que la de Italia que la de España e incluso que la de Alemania inicialmente eso ha permitido que la expansión sea más lenta ahora si vemos la curva alemana vemos ese incremento que tiene entre el día 10 y el día 20 eso es por el aumento de capacidad de testeo porque rápida y eso se muestra ya que después del incremento inicial rápidamente vuelve a caer la caída de Chile ha sido más rápida o sea se ha mantenido o ha seguido una inclinación parecida a los otros países salvo la de Corea que Corea lograron controlar y bajar la expansión mucho mucho más rápido que el resto y por eso tienen una situación tan controlada pero la de Chile ha sido mejor que la de España y la de Italia pero como podemos ver aquí al final cuando caemos del 10% esto se empieza a estabilizar a diferencia de si vemos la de España y la de Italia que después de la caída del 10% aproximadamente en una semana ya estaban llegando o bajando del 5% acá en Chile ya llevamos bajo el 10% varios días alrededor de 5 días y no ha logrado bajar o caer de la curva del 5% lo cual implica que tenemos un riesgo de que esto empiece a incrementar más y que la situación pese a que partió muy bien no esté tan controlada ahora en estos últimos días o las últimas medidas no hayan logrado ser tan eficaces como las que se aplicaron en otros países en esta etapa final si nos tomamos desde el 28 de marzo al 7 de abril que es lo que ha pasado en esta misma curva esta última cola de los casos y cómo va bajando el incremento y la tendencia el incremento diario justamente como les decía ya logramos bajar del 10% y no hemos mantenido alrededor del 8% cayendo hasta el 7% 8% en los últimos días ahora si hacemos una tendencia lineal cómo debería seguir bajando esto de una forma súper simple de verlo vemos que más o menos el día 13 de abril debiese caer del 5% pero el problema está que esto no se comporta de forma lineal y como hemos visto un estancamiento en la disminución porcentual de casos diarios o el incremento porcentual no ha seguido frenándose podría ser que la situación sea una tendencia lineal como esta o en el peor de los casos como esto y esto tiene repercusión en lo que va a seguir pasando las próximas semanas ¿qué ha pasado con las proyecciones que establecimos la semana anterior y con la curva de hospitalizados? la semana pasada yo les puse una proyección optimista que era esta en que se veía en la curva roja los casos activos ojo no casos acumulados la curva morada los hospitalizados y la curva verde justamente en los casos los fallecidos que todavía son muy pocos para ir analizando dentro de eso les puse también una proyección solo un 1% menos optimista en la que veíamos un gran aumento de casos ¿qué fue lo que pasó? esta es la curva optimista y cuando la sobreponemos y como vemos en la parte verde era la proyección y la parte verde oscuro es lo que ha pasado en estos días que ya tenemos datos la curva lo que pasó fue esto fue un poco mejor incluso que la proyección optimista de hecho si vemos los casos activos la curva roja va levemente por debajo de la curva proyectada la curva hospitalizado sigue en la curva de casos activos y se ha seguido de forma predecible comportándose de la misma forma que los casos predecidos por lo tanto nos dice que en eso vamos bien y también es algo inferior ahí les agregué la curva negra que es la curva de uso de ventiladores mecánicos invasivos o de cuidados intensivos que ha seguido parecido y la curva de mortalidad leve levemente por sobre la esperada pero siguiendo también el patrón esperable ahora ojo que en esta nueva curva aparece otra proyección y pese a que va mejor ahora nos muestra que podría ir en el futuro en los próximos días peor y por qué podría ir peor justamente aquí está la curva la nueva proyección partida desde el día desde el día que se publiquen los datos mañana y por lo tanto refleje lo que pasa hoy día desde el 10 de abril hasta el día 30 de abril y esta proyección a diferencia de las anteriores muestra que pese a que se ha ido aplanando inicialmente podría haber un aumento tardío y la curva de hospitalizaciones también con un aumento tardío y por qué es esto justamente por la reducción o que el freno que iba en el incremento porcentual diario ha sido menos intenso en los últimos días en comparación a lo que estaba pasando antes eso nos dice que claro vamos a tener menos casos o más bien se va a desplazar el aumento de PIC aquí en amarillo les pongo donde estamos en amarillo ya empezamos a llegar en los hospitalizados ya empezamos a subir críticos empezamos a subir los 350 y el uso de ventiladores mecánicos va a empezar dentro de los próximos dos días a subir de los 300 o sea ya estamos llegando a los 350 lo cual nos pone a nuestro sistema de salud que pese a que vamos tan bien como otros países como países europeos nuestro sistema de salud es más débil y por lo tanto ya en esta etapa estamos empezando a forzar nuestro sistema de salud y lo más probable es que pasando de más o menos el día 20 de abril va a estar bastante suturado llegando más o menos a los 600 casos justamente hospitalizados y con un uso ya superando los 500 ventiladores mecánicos y si vemos esto se sigue desplazando y si no logramos seguir controlando o frenando más el incremento porcentual diario lo que va a pasar es que en vez de tener este PIC los últimos 10 días de abril vamos a seguir incrementando casos pero probablemente de forma más desfasada y vamos a empezar a pasar el requerimiento de 600 ventiladores no invasivos a fines de los últimos días de abril o los primeros días de mayo lo cual ya pone un gran 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 estrés sobre nuestro sistema de salud e incluso podríamos llegar a fines de abril con un requerimiento de alrededor de 800 camas de cuidados intensivos o más por lo tanto es muy importante que pese a que vamos bien en los números globales saber que nuestro sistema de salud es más débil en capacidades críticas y ventilación y estamos si es que no seguimos frenando esto estamos mal por lo tanto es muy importante que pese a que se han ido soltando medidas que están dentro de las proyecciones debemos hacer un gran esfuerzo como sociedad y como ciudadanos de mantener las medidas de distanciamiento social voluntario cuarentena voluntaria y otras y dentro de todo también comentarles que se empezaron ya hace una semana a liberar justamente la información de los exámenes diarios más o menos el 29 de abril por lo tanto dentro de la próxima semana junto con revisar cómo van las proyecciones cómo va el aumento de las curvas y las tendencias vamos a revisar qué ha pasado con el testeo y cómo puede influir esto en nuestras interpretaciones debemos seguir observando la curva de hospitalizados dentro de la próxima semana recién estamos empezando a tener datos sobre la curva de mortalidad lo único que les puedo adelantar es que la curva de mortalidad no se escapa del análisis se está comportando y siguiendo las curvas de hospitalizados pero más de o sea de casos detectados pero con 14 días de fase recién están empezando a aparecer los primeros datos por lo tanto todavía no los he mostrado ahora tal vez la próxima semana ya con una semana más de datos podamos analizarla con un poco más de detalle y de forma un poco más confiable sigue siendo importante intensificar el screening intensificar la detección de casos y sobre todo como ya les decía antes fuera de los ambientes hospitalarios ya que como vimos la carga hospitalaria va a seguir aumentando progresivamente puede que de forma menos rápida de lo que habíamos anticipado la semana pasada pero va a seguir aumentando de forma progresiva incluso pese a que sea menos rápido el incremento de intensidad de uso del sistema hospitalario y que el aumento o el PIC no se esté produciendo el 20 de abril o el 25 de abril que es lo que habíamos visto antes puede que se produzca el 30 o a fines o principio de mayo puede que sea más intenso incluso la necesidad o el uso por la necesidad y la saturación del sistema por lo tanto debemos intensificar el screening para tomar medidas a tiempo acuérdense que cualquier medida que se tome se demora 5 días en hacer efecto en el contagio se demora 12 días en hacer efecto sobre el sistema hospitalario se demora 19 días en hacer efecto sobre la mortalidad por lo tanto es muy importante la detección precoz debemos seguir debemos seguir forzando o incrementando la detección en regiones ya que en regiones probablemente ha sido más desificitaria que en la región metropolitana y debemos tener mucho cuidado con el inicio de la transmisión en las comunas de mayor densidad en la región metropolitana eso es amigos espero que les tenga utilidad como les dije la próxima semana más o menos en 7 días vamos a intentar actualizar lo que está pasando y vamos a intentar incluir el análisis de las curvas de mortalidad con más datos y de los testeos diarios que se están realizando en el país nos vemos chau